Mirá, acá tenemos al monstruo, el monstruo, mirá, y Roni, mirá quién es acá también. ¿Sabes una cosa? Lo que más me duele, yo creía que podamos hacer una persona honorable. Decime por favor que no jugué, decime que no jugué, por favor. ¿No jugó el tipo? ¿Te escuchó? Claro, nunca viste perder. Vamos el San Lorenzo todavía, vamos la CSP. Sí, yo pensé que estabas anotado, de antes. Sí, había sacado el número. Ah, sacan número ahora. Reservan por internet, reservan por internet. El video es muy garronero, aprendió todas las malas mañas de Pombo. Es amigo de Pombo y aprendí con él. Bueno, vamos el que da esto, en definitiva. ¿No vas a jugar después de ti? Te sentás y no te saca nadie, entonces... ¿Ahora vas vos? Yo lo gané, me siento como una magdalena. Lloraba. ¡Oh! Vino el escorpión, mirá, vino el escorpión. Después de ir y manchá y cagar a todas las personas que pasaron por ahí. ¡Vino el escorpión! No, 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 no. Lo voy a hacer para esto. No lo expliques nada a Rony. No, no, explicar y jugar es difícil. ¿No ves que es difícil dejá? no molestés. Si no sé pa' qué nada, pero no sabes nada de Rony. ¿Pero qué habla? No sé que queda ahí. Espera. Salí! Scorpio, no te pongas adelante, che... ¿Qué le haces mejor? Un poquito. ¿Quién es la mejor acá? ¿El blanco? El blanco está mejor. El blanco está mejor. El blanco está mejor para vos. Dice que el blanco está mejor, Runny dice y muta parece. ¿Qué pasa ahí? Ahora estamos con los negros. Vamos a cambiar. Maldiendo algo. Ahorita mejor el negro. Mucho mejor. Bueno, se quedó Runny, eh. ¿Qué pasa lo que te emociona? a la pelinola ah, mirá, sacrificando, eh sacrificando, quedo perdido sacrifico, yo no sé Rulín tiene un problema, eh ¿estamos solo? sí ¿el reloj, Rulín? ¿el reloj? ese es el problema está en la hornalla, ahí está perdido uh, se empezó a comer todo el monstruo este come, come se entregó Rulín, se entregó, se entregó mirá, ganó el monstruo, eh